Otros funcionarios ya, yo tengo confirmados dos, uno es Rodrigo Díaz, alias Chavilo, integrante de una barra brava, y el otro es Matías Barroso, que es un ex funcionario. Eso sin contar que también en los terrenos de arriba de la Tupac, también hay la hija de una concejal, mandato cumplido, y la gente está molesta porque había mucha expectativa con la entrega de vivienda. El bolillero era solamente para la designación ya de la casa, o sea que lo que elegían era la casa. No es que iban al sorteo para ver si les tocaba la casa. Con eso se designaba qué casa, qué número de casa era. O sea que el sorteo ya vino hecho de Jujuy, según lo que nos dicen a nosotros. Lo que se hizo ese día, por eso es que vos viste que habían solamente 30, no veías una multitud de gente esperando a ver si salían del sorteo. Eran las personas que ya les habían dicho que tenían la casa, pero no le habían dado la ubicación. Con respecto al tema de vivienda, se planteó hoy un asunto especial que queremos el listado de las viviendas, porque yo no creo que toda la suerte esté dentro del municipio. La suerte debería estar dentro del pueblo.